Los venezolanos les han enseñado a ser mendigos en su propia patria. Al volver un regreso de 200 años cuando éramos esclavos. Ahora sí somos esclavos, pero los esclavos modernos. Le hacemos caso, nos pagan tres loches y nos dan migajas en comida y bonos. Eso no es un país, así no se construye un país. Un país se construye a punta de trabajo, de desarrollo, de oportunidad. Que todas las personas salgan, ¿verdad? Y puedan tener, llegar a sus casas, prender la luz, tener agua, tener servicios, tener calidad. Poder sacar a sus hijos, crecer, comprarse un carro, comprarse una casa. Tener una vida digna como todos los países se hace. Hablamos del luchador porque está el vago. A esa persona que no le gusta hacer nada. O está la persona que ha tenido, digamos, mala suerte. No creo en eso, pero vamos a ponerlo así. A esa persona sí se le puede llegar el bono. A esa persona sí se le puede llegar su cajita de clases sin cambiarlo. En un país capitalista también llega ese tipo de cosas, aunque todos no lo crean. A las personas de pobreza y de extrema pobreza, perdón, le llega ese tipo de bono. ¿Me entiendes? Así que la economía de este país está sancionada, pero sancionada por un gobierno, no sancionada por otros países. Porque este gobierno sancionó, fue a los pobres, sancionó al venezolano en común, sancionó al país entero para darse vida a ellos. Mira, nosotros somos una población tan hermosa, tan grande, que si nos uniéramos y pudiera trabajar este gobierno, o el gobierno que venga, o cualquier gobierno, podría utilizar las tierras. Tenemos tierras muy fértiles para el cultivo, donde podemos hacer grandes cosas, exportación de nuestros alimentos. También hay pequeños comerciantes que estoy más que seguro que son emprendedores. ¿Cómo se hace eso? Llame a todos los emprendedores, a todos los comerciantes, únalo en un solo terreno y de ahí sacan el mejor producto para exportación. Denle crédito, ayuden a crecer. Van a dar no solo crédito, sino también van a dar empleo. Eso va a dar crecimiento. O sea, son un sinfín de cosas que se pueden solucionar. Dense cuenta de todo lo que robaron Rafael Ramírez, Tarek Williakzá. Esa gente se robó más de 800 mil millones de dólares, sin contar todo lo que se han robado en el SNA. Solamente este mes declararon más de 4 mil millones de bolívares, que equivale más o menos a unos 10 millones de dólares. ¿Qué pasa? Por eso que yo digo, la mejor opción es cambiar de gobierno, de sistema, de un sistema socialista que ya no sirve en Venezuela. Hay que cambiarlo a un país capitalista. ¿Qué tienen que perder? ¿Qué van a perder? Si de igual manera están perdiendo cada día con este gobierno. Pónganse la mano en el corazón. Venezuela vale más que lo que le dan. Así que, los que quieran, sigan apoyando a María Corina Machado y a Armando González. Por eso y más, son mis razones porque apoyo a esta señora. Así que, Dios me lo bendiga, bendiciones y éxito.